Expertos de todo el país evaluaron cada proceso académico y extracurricular de las 36 carreras. La función de la Casa de Altos Estudios de Sin Fuegos, dentro y más allá de sus predios, durante el último quinquenio. El 98% de las carreras de la universidad con condiciones para acreditarse lo están. Que el 100% de sus programas de posgrado acreditables están acreditados. Y que en ambos casos hay más de un 60% de programas con categoría de excelencia. Las carreras de mecánica, la más antigua de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez y la de gestión sociocultural que abrió las ciencias humanísticas aquí, también se sometieron a la acreditación precedida de la autoevaluación del Centro de Educación Superior. Debilidades identificadas en el proceso anterior, se realiza un plan de mejora, pero realmente el salto ha sido en las seis variables. Tanto en la variable de contexto institucional, como de recursos humanos, como de estudiantes, o sea, del proceso de formación, en el proceso de ciencia y técnica y de formación de posgrado, en el proceso de infraestructura y en el proceso también en todo lo relacionado con el impacto social. Exámenes integradores de Historia de Cuba, Filosofía y Economía Política, comprobaron la eficacia de un claustro del que 79 profesores clasifican entre los mil científicos citados en publicaciones a nivel mundial. Los resultados han sido altamente satisfactorios, tanto en términos de cantidad como de calidad, y eso también nos habla a favor del proceso de formación. Nexo en pos del desarrollo de Cienfuegos y El País, comprobados también en la maestría de eficiencia energética del Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente, que se reevalúa tras 17 ediciones y más de 200 graduados. Se pudo contratar en todo el proceso también el compromiso que tiene el Centro de Estudios y además el reconocimiento de todos los empleadores, o sea, relacionados con el área de conocimiento de la energía, donde sobresale la ONURE, la UNE, la refinería y además eso, la termoeléctrica. Las actividades metodológicas, curriculares y extensionistas hablan por igual del fortalecimiento del sentido de pertenencia por la institución, que deberá acreditarse con el fallo de la Junta Nacional el mes próximo, tras este proceso inspirado en la excelencia del saber. Inmari Barcia, Notisur.